Amigas del mundo, ¿cómo están? Les saludo a su amigo de siempre, Lino Ferrer. No se muevan, ya vengo. ¿Cómo están mis amigos? Que me llevé el rey peluquero tan chévere, ¿cómo estás desde España? Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Rodrigo Antonio, bienvenido. Beltrán, muy amable. Alés, un placer. Oye, chévere, y bueno que hay gente bien interesante en la tarde de hoy. Este espacio se llama Dog Day in Miami. Si no estás en Miami, bueno, cuando vengas, de todos modos, escucha la información. Además tenemos una persona muy especial, súper invitado, que nos va a hablar de todas sus experiencias de la vida. En unos instantes, él está con nosotros. Te he escrito dos veces a tu Instagram y nada que contesta. Lelo. Pero es que no lo encuentro, te lo juro por Dios. Yo no sé en qué parte me escribes tú, pero no lo encuentro. De verdad, yo no os digo mentira. De verdad. De verdad. Frank, este, te voy a dar mi... Luisa Rodríguez, bienvenida. Buenas tardes. A ver, ¿quién está por aquí? Liendo, solicitó para entrar. A ver, que no quiero, que ya entró, que es el primer hijo que llegó. Yasmina. Buenas tardes. Bienvenidas. Hay mucha gente nueva en la tarde de hoy. Veo unos nombres que estoy conociéndolos apenas. Bienvenidos a Lino Ferrer TV, el canal de la familia. David Sequeira. Caramba, el infaltable de Valencia. Muy buenas tardes, amigo querido. ¿Cómo estás? Placer de saludarte en un viernes. Divertido. Ayer descansamos. Hola, buenas. Lina. Ella se llama Lina Pica. Lina Pica. ¿Cómo que Lina Pica? Ahí dice Lina Pica. Mari Materano, bienvenida. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Valencia? ¿Hay mucho calor? Mira, para que no me olviden. ¿Cómo estás, Lina Pica? Nelly Urbano Produccia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Yo soy nueva. Nelly Urbano Produccia. ¿Cómo estás, Lina Nelly? Deja de ser una niña muy estudiosa. ¿Cómo te va? ¿Qué le pediste al niño Jesús que no te trajo? Bueno, hoy estamos de fiesta aquí. Estamos celebrando que llevamos ya 54.500 y tanto ya, casi 600 seguidores. Ojalá todos se unieran a ver este programa. A ver cómo nos va. Bienvenidos los seguidores de nuestro invitado de hoy, de Willy Pérez. Willy, Wilber, Wilber, Wilber Pérez. Valencia hoy ha hecho mucho calor. No mucho, pero sí ha hecho. Ah, bueno, está calentita la cosa, ¿no? Es que creo que todas partes. Bueno, aquí ya estamos acostumbrados por el verano, ¿no? Aquí ya estamos en... Ya no ha entrado, pero ya llega cuando va a la gana. Entonces ya está bastante caliente el clima por aquí. Está lloviendo bastante también. En fin, ya lo que... Ya nos acostumbramos a este sistema... Este... Del tiempo que nos está volviendo un poco locos. Más de lo que estamos, entonces ya estamos acostumbrados. Un día llueve, un día sale el sol. Un día, este... Estás en la playa de los más ricos y de repente hay un nuberón negro que se acercitó a huyir. Perdón, perdón, perdón. Hola, guapo, ¿cómo estás, mi amor? Moraima, bien, mi cocha pechocha. Estoy bien. Neida Mendoza, bienvenida. Los participantes de mis cogedes para mis dudamel. Estamos buscando a la reina de dudamel. La reina Miss Dudamel, perdón. La Miss Dudamel. Bueno, Dios mío, hoy es viernes. Este, sí. Y gracias por lo de guapo, mi reina. Daniel B. Fernández. Oiga, mañana tenemos un programa especialísimo con dos papás relativamente jóvenes, relativamente viejos. Ya estamos celebrando el mes de los padres. Felicidades a todos los que son papás, a los que son padres y madres, y a los que son unos hijos de... Ah, no, no, eso no se dice, eso es médico. Mañana tenemos dos invitados súper especiales. Vamos a hacer un programa muy simpático con el chamo Gabriel, que es papá de dos mujeres espectaculares. Una de las extraordinarias actrices, Scarlett Gruber, Scarlett, Scarlett, Scarlett Gruber, sí. Y nuestra amiga, la otra hija, no me sé el nombre, pero es una doctora, este, cardióloga de trabajar en la Ciudad de México. Una muchacha muy estudiosa. Y por el otro lado va a estar nuestro queridísimo amigo, Reinaldo José Pérez, que es muy conocido por todos ustedes. Es un ser muy agradable, muy simpático, muy divertido, muy ocurrente. Actúa en muchas telenovelas en Benevisión. Ya estuvo con nosotros aquí invitado cuando vino José Ángel Urdaneta. Dino, ¿cómo estás? Como siempre, un placer oírte y verte por este medio. Saludos desde Chile, Santiago, por acá, Santana. Gracias, muchas gracias. Gracias, estoy muy bien. Bendito sea Dios, estoy bien. Estoy contento, estoy feliz conmigo mismo. Estoy muy agradecido con Dios por tantas cosas bonitas que me has dado. que me han dado, y estoy feliz. Estoy contento, una familia hermosa. Y hay que vivir un día a la vez. Sabemos que hay problemas en todas partes, en el mundo, aquí. Pero, bueno, uno tiene que tratar de ver la vida un poquito positiva, ¿no? Pero estoy bien. Dino, ¿has trabajado con Noelia Arteaga? Sí, como no. Bueno, trabajamos en una misma telenovela, más nuestros personajes no tuvieron ninguna relación, que fue en la novela Las dos dianas. Y ahora que recuerdo, también trabajamos en una extraordinaria novela, Emperatriz, con la siempre inigualable Marina Bávora. Dios te bendiga, o Dios bendiga a quién, porque no pusieron Dios bendiga. Puso, no sé, finita. Yo te conozco, creo que ya. Pues sí, gracias a todos los seguidores, gracias a todos los invitados de Wilber Pérez. Ya, ya, él va a estar por llegar. Ya vamos a hacerle muchas preguntas. Los que lo conocen, los que no lo conocen, vamos a conocerlo. Vamos a proyectarlo más de lo que él está haciendo. Estamos haciendo un duro trabajo para proyectarse, para que lo conozcan. Y, bueno, nosotros estamos aquí para apoyar. Por cierto, la gente que vive en Miami, que viene para Miami, hay muchos, ok, ya llegó, ya llegó, ya llegó nuestro invitado especial. Ah, le faltan tres minutos, déjeme un ratito que ya va. ¿Qué recuerdos tiene la de la mejor diana? Mira, de la mejor diana tengo, de las dos dianas, ya vamos a hablar, invitado especial. Los mejores, porque yo he considerado, para mí, para mí, para Linito Ferrer y este corazonzote que tengo, mi mejor personaje, el de mi carrera, ha sido el lado diana. Es un trabajo extraordinario. El lado diana, el de emperatriz, por supuesto que el de cristal, pero ya un poquito más, un poquito más de edad y más de experiencia. Y hacer un personaje de doble, o sea, ese es uno malo y uno bueno. Esa fue mi experiencia más maravillosa. Soy Ana Urribirre. Soy de Venezuela. Bienvenida, Ana Urribirri. Urribirri, ella va a representar al Estrado Falcón en mi dudamel. No importa la edad que tenga. Todas son reinas aquí en este canal. Este, pues sí, para mí, uno de mis mejores trabajos es el, este, Papi, el de cristal, me encantó, me encantó verte. Gracias, esta muerte es romántica. Gracias, mamá, me alegra que te haya gustado, Piero. ¿Qué te parece el actor que interpretó a Piero? ¿De lo last? ¿O está de lo first? Irving Gutiérrez, este pana. Este Irving Gutiérrez es hermano de esta casa y a ustedes van a ver su saludo lindo. ¿Cuándo vuelves a visitar España? ¡Oh, saludos! ¡Feliz día! Este es Irving, ¿ve? Este es un saludo muy especial, por eso lo reconocemos. Es un venezolano de Miami. Aquí les recomendamos que vayas al teatro también, Irving. Aquí voy a ir al teatro de Miami. Están presentando obra en el Teatro Trail, en el Teatro Ocho. En el Teatro Trail tienen monólogos unipersonales. Bueno, monólogos son unipersonales. Este, cómicos colombianos que están haciendo un trabajo muy chévere y tienen obras inclusive hasta los miércoles y los jueves. Sí, miércoles y viernes. No, miércoles y jueves. Entonces, 7 y 8 de junio tienen un espectáculo muy interesante que se llama Esperanzas. Esos son dos días. Es muy raro aquí. Este dice, ja, 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 yo lo disfrutaba. Y mi mamá también amaba verte. Tan bella tu mami. Mándamele saludos, un abrazo bello, 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 bello. ¿Dónde estará la niña? Nelly Urbano, que es una muchacha nueva que hay que cuidar. Hay que cuidarla mucho. Bueno, vamos a dar la bienvenida ya a nuestro invitado. Vamos a buscarlo, a ver si no se nos fue. Si no se nos perdió. ¿A dónde está? Wilber. Willy. Ajá. Vamos a ponerle un poquito de musiquita. A veces, muchachos bailan. Si no bailan, ¿por qué no tienen flow? ¿Qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a recibirlo como recibimos todas las... Este día viene... ¡Wilber! Amigo, buenas tardes. Saludos, Lino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Oye, pero estás peor que... Mira, primera vez que voy a entrevistar a alguien que se me aparece con semejantes espejuelos. ¿Qué estás ocultando bajo esos ojos, muchachos? No, no. Ah, si es mejor, compañero. Dicen que los ojos son los... Es el espejo del alma. Así es. ¿Me oyes bien? Mira, chicos, yo quiero poner aquí una cancioncita. Porque eso la ponemos a las grandes estrellas. Tú eres ya un fíbron. Pero queremos saber si tú bailas. Es lo primero que te vamos a preguntar. ¿Escucha la música? Sí. Echa una bailadita, man. A ver. Yo te vi bailando salsa. El pasito del malandro te lo vi por ahí. ¿Cuál es el pasito del malandro? Ese es un paso secreto. No, Willy, nada. Todo es broma, todo es broma, pero... No, Willy, nosotros venimos a dar una conversación humilde. Yo vengo de una familia humilde. Vengo desde Venezuela. Vengo de una travesía. De verdad que fue bastante larga. También tengo una lucha política trascendiente que viene detrás de todo esto. Y luchando. Luchando por mi Venezuela desde hace tiempo. Desde hace tiempo, desde Chamico. Estoy honesto y gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, estoy acá ahora. Espérese, espérese un momentico y déjeme hacerle las preguntas. Déjeme darle la bienvenida. Déjeme decirle, Wilber, es un placer tenerte acá en Dino Ferrer TV, en el programa A Donde Iré en Miami. Decidimos hacerte esta entrevista porque hemos visto que le estás echando muchas ganas, que estás trabajando con humilde accidentes. Ya nos vas a contar todo lo que ha pasado para tú llegar hasta donde estás. Porque además estás en las manos de una excelentísima abogada, querida y amiga de esta casa. Que la queremos muchísimo. Y estás con la secretaria de ella, que es una cuaima, la secretaria, pero la queremos. Le tenemos mucho aprecio. Hay que tener cuidado con la secretaria, pero es una muy muy inteligente, una muy muy preparada. Ok, Wilber. Vamos a ser, señores. Para que ustedes tengan una idea de quién es Wilber, y por qué está aquí, es porque Wilber forma parte de esta nueva generación de Miami. De esta gente que salió de nuestro país, Venezuela. Uno más de lo que hemos salido de allá, pero él está un tanto nuevo. Tiene como un año acá, ¿no? Tengo apenas cinco meses. En Estados Unidos tengo siete meses. En Estados Unidos tengo siete meses. En Estados Unidos tengo dos meses y medio. Boston, Massachusetts. Ah, ok. Él está hablando así muy serio, pero si ustedes lo conocieran. Le encanta el relajo. Es decir que está nervioso. Pero ahorita lo ponemos, se relaja y nos cuente la cosa. Entonces, él está aquí porque nosotros hemos conocido a través de su tía, que nos ha contado. Su tía es una gran actriz y es una de las conductoras de uno de los espacios nuestros, que se llama Etiquete Protocolo, Janet Pérez. Y también es muy amigo de una gran actriz de la casa que queremos y respetamos mucho, que es Carolina López. Ellos son grandes amigos también. Y bueno, nos han hablado bien de Wilber y por eso está aquí con nosotros. Y como vamos a empezar a conocer gente que viene de nuestro país, de cualquier país del mundo, que quiera conversar con nosotros y contarnos sus experiencias, a dónde quiere llegar y qué es lo que se va a hacer, pues estamos comenzando con Wilber, que además tengo entendido que eres papá. Tengo los hijos. ¿Dos chicos tienes? Sí. Muchachos, ¿tú no veías televisión o se dañó? No, y créeme que me cuide, créeme que me cuide. No, no, pero bendito sea Dios es un regalo del cielo, lo importante es que te portes bien. Y como estamos celebrando el mes de los padres, pues que mejor comenzar con un padre. Tú eres bien joven, Wilber, ¿puedo saber tu edad? 31 años. Tú tienes 31 años. A mí me han dicho 22, qué desgracia. Esa es la bruja de la secretaria de la que te conté. Bueno, entonces, vamos a empezar, como se dice vulgarmente, por el principio. ¿Dónde nace Wilber Pérez? Bueno, yo nací en Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Tú eres margariteño, muchacho. Ay, qué bueno, qué chévere. No había llegado nadie aquí que haya nacido en Margarita, te cuento. Sí, sí, margariteño, pura casa. Me crié en el pueblo de Jerónzal y luego de San Lorenzo. Pasa que en mi infancia, en mi infancia, en la fe de Caracas, aquí en Suátegui, por tema de que mi hijo ha trabajado en las tres horas. Tú sabes que no te oigo mucho, estás muy bajito. Esto es muy bajito. El que está en el sonido, se te oye muy bajo. Ahora me escuchas claramente. No, no, claramente sí, lo que no te escuchaban a muchos, claramente sí. Sí, 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 sí. Entonces naciste en Margarita y te criaste en varias ciudades de Venezuela. Por el trabajo de tu mamá. Correctamente. ¿Y cómo fue tu infancia, Wilber? Bueno, yo me crié en mi infancia como mi papá. Una persona muy trabajadora. Dedicado al tema de la construcción. Mi mamá. Mi mamá. A temprana edad. Puede responder, pero luego será goberna edad. En educación, en educación, en educación integral. Y posteriormente hay que trabajar también. Personas emprendedoras. Pero la familia, mi mamá. Es sobrina de Pucho Tobar. Una familia política, como sabe, Margarita. Mi tío fue gobernador de Margarita. Ellos eran propietarios de San Pedro. Anteriormente tenían mucho poder. A nivel de Margarita, un gobierno de San Pedro. Y por supuesto, mi hijo. Por supuesto, mi hijo. Por supuesto, mi hijo. Por supuesto, mi hijo. Muito. Lonas. Yo nací en el Iberdo. No, no. Yo nací en el Iberdo. Dice Luisa. Dice Luisa. 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 Lula. Luis Fernando. Juarena, Estado, Miranda. Muchísimas gracias. Yo no estuve trabajando, no estuve trabajando con Guadiria, en Guadiria, en Guadiria, en Guadiria. Qué bonito. Oye, una cosa, bueno, para no hacer el cuento tan largo de tu historia, tuviste una licencia, y lo más importante fue que estudiaste y llegaste hasta la universidad y eres licenciado en comunicación social. Qué maravilla. ¿Por qué comunicación social, Wilber? Comunicación social, porque yo siempre tuve un valor, un tema para la conversación, estuve mezclado con el tema de la política también, siempre me gustó los medios, me gustaron las cámaras, y eso me dio a iniciar en esa carrera como tal. Wilber, ¿qué hiciste con el sonido? ¿Por qué? Porque ahora sí lo pusiste un poquito dificultoso. Él estaba bien, lo que yo tenía que escuchar era bajito. Habla, dime algo. Aló. Aló. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí es. Ok, bueno, como lo estaba diciendo, estuve mezclado mucho con el tema de los medios y por ese ramo. ¿Cuántas veces te han entrevistado, Wilber? No, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Él. Ay, se le fue el sonido. La conexión. Ahora, está bien, habla, habla. Lo que pasa es que te explico, Lino, esto es la situación. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Me explico la situación. Actualmente acabo y llegué hacia el apartamento. Y resulta que la iglesia tiene el aire en el aire en el estado. Y hace un calor, hermano. Te lo entiendo y te lo creo. Aquí en la oficina estuvo dañado el aire ayer y antes de ayer y te lo creo. Horrible. Pero bueno, bueno, bueno. Tú tienes que pensar que tienes que disfrutar de esta entrevista porque tú vas a mandar un bonito mensaje a toda la gente que te está escuchando. Así que así que te estén te entrevistando en los méranos de coro, usted me responde. Usted me dice y yo le responde. Bueno, como le estás explicando, siempre me he mezclado con el tema de la comunicación. Y me hice por la carrera de comunicación. Aparte por la familia que tengo, que ya estaba una alumna. ¿Has hecho trabajo como periodista? Sí. Actualmente en la radio Azúcar. Trabajé en el programa de Escolote de Carlojara y trabajé también en Margarita, en la radio Cachúa. ¿Cachúa? Sí, Cachúa. ¿Así se llama la radio? Sí, así se llama la radio. Qué elegante, elegante el nombre, ¿no? Hombre súper legal. Hombre súper legal. ¿Y no trabajaste nunca en la televisión de allá de Venezuela? No, no, no tuve el placer de trabajar en televisión. Trabajé en medios de comunicación de comunicación de la televisión. de cámaras de Instagram y TikTok yo primero fui de Tawai ya vamos a hablar de este mundo que es el que te apasiona el que inclusive te tiene aquí en esta entrevista ya vamos a hablar de eso bastante pero primero queremos saber conocer tu trayectoria inclusive si nos permites te voy a preguntar como fue tu travesía si me la puedes contar para llegar aquí a los Estados Unidos y después eso yo creo que va a fortalecer la entrevista te va a fortalecer a ti y va a ayudar a mucha gente a que por lo menos tengan una experiencia viva o van a ver de cerca de lo que ocurre cuando se ponen a inventar cosas cuéntame algo Wilber para cambiar un poquito el tema ¿te gusta Miami? si si ok ¿qué es lo que más te gusta de Miami? el clima el clima porque desde que yo estuve acá llegué en Boston llegué en y la verdad que y la verdad que hicimos trabajo con el frío y tú eres flaco ¿no? tú y yo tenemos la misma talla se ve claramente se ve claramente gracias bueno lo que pasa es que yo o sea era lo que estaba hablando esta mañana con mi terapista tú eres flaco delgado yo soy flaco pero de formación ósea grandota estos son mis huesos esto no es grasa esto es un músculo no pero grasa sí que digo huesos sí ok ok vamos a tocar otros temas por favor entonces ¿desde cuándo eres papá? yo soy papá yo soy papá yo soy papá de 5 años 5 años ah o sea ¿es varoncito o hembrita? yo tengo dos una hembra de 7 años y fue un varón de 3 años de 3 años ah la primera fue la hembrita correcto correcto está en Venezuela ella tiene una condición especial que ha tocado el alberto tuvo una inmensa para el cuerpo y se le hizo una operación perúrbica de 12 en su momento y tiene una perdona 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 yo no sé qué moviste pero ahora si no te estoy entendiendo no no te estoy perdiendo sé que me dijiste que la nena tiene una condición especial sí sí ella tiene habla de ahí habla de ahí para ver ella tiene una condición ella tiene una condición ¿me escucha? ajá ahí tengo yo una condición especial ella le hizo una operación quirúrgica porque nació con dos con dos anécdotas del hueso craneal una acá y otra por la parte de atrás ahí está chiquitica pero ya está bien a través de una condición de terapia y todo como quien dice vamos ahí con ella claro ¿y dónde está aquí o allá en Venezuela? ya está en Margarita en Margarita ¿y tienen allá los todo para ayudarla? ¿cómo se llama? la verdad ahorita se me 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 mucho el tema porque no 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 pero yo creo que me lo voy a aportar aquí y voy a poder su discusión como tal como tal Sí, pero como está la situación allá en el país sobre todo la parte médica que está muy desquebrajada pero bueno, tengamos fe que lo que le están haciendo, lo poco o lo mucho que le estén haciendo, le funcione es lo más importante y que la mamá sea constante con el tratamiento lo estoy viendo por experiencia en este momento que me había descuidado algo que no había hecho terapia como es debido y tengo ya voy por la sexta semana y la mejoría ha sido bien beneficiosa para mí ahora bueno, para que esto no se haga tan largo cuéntanos cómo se te ocurre de dónde salió esa idea de empezar a meterte en este mundo tan convulsionado tan extraño, tan interesante de este mundo de las redes sociales cómo ocurrió eso en tu vida yo ya estoy haciendo video haciendo video en contra del allá en Venezuela no te oigo me escuchas bien ahora sí no te muevas creo que no me puedo doler creo que no me puedo doler está funcionando correcto correcto un momento un momento no, no, tranquilo no hay apuro está en tu casa ¿y el otro? me escuchas el tema de la resección acá sí sí con el audífono te escucho mejor ahora no te oigo no oigo nada habla, habla, habla aló ahora sí me escuchas ahora sí ahora sí habla un poquito si puede un poquitico lento para poderse entender lo que estás contando ok ella le hicieron ella actualmente está en terapia y bueno el tema es que quiero traérmela para acá en un futuro para que la puedan tratar acá y puedan no viejo ya eso lo habíamos hablado te pregunté que de dónde nació ese interés tuyo por las redes sociales ok bueno mi interés por las redes sociales nace a través a través de la comunicación ya estaba ya yo había hecho un curso de locución y ya estaba en un programa de radio y de ahí viene la idea de salir al mundo de las redes sociales porque ya tenía como quien dice una espontaneidad de salir en en cámara no le tenía miedo a la cámara y que quería hacer mis videos pues y empecé haciendo mis videos en Maturín incluso estando en Maturín ahí es que comienzo a hacer los primeros videos en las redes sociales y ya de ahí viajé a Puerto la Cruz y posteriormente a Caracas ok ahora me van a echar un cuento porque yo en esto soy muy nuevo yo tengo apenas un año y siete meses ok ¿cómo aprendiste tú a saber tanto de lo que yo sé que sabes aunque no me lo has querido enseñar pero yo sé que sabes porque lo sé porque lo siento además estás trabajando con Mari Corral que es una mujer una dama muy exigente y le gustan las cosas buenas y bien hecha igual que a Carolina si tú no fueras bueno tú no estuvieras con ella ok te lo digo de verdad porque ya yo tuve la experiencia de trabajar con ella y me dejaron porque yo era malo no mentira no 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 sino que ya cumplimos un ciclo que es el ciclo que tú estás haciendo ahora que es el que realmente ellos necesitan pues y la están yendo muy bien pero ¿cómo tú aprendes toda esta cantidad de cositas? porque son señores mire lo de las redes sociales es como si estuvieras estudiando mecánica o estuvieras estudiando medicina porque es una cosita aquí una cosita allá muévete aquí los algoritmos los reel los feed los hashtags oye son tantas y tantas cosas ¿cómo lo aprendes y cómo te lo dominas? yo hice un curso de algoritmo en redes sociales en el cual me desempeñé muy bien porque el profesor que hizo el curso incluso me tomó como referente para ayudar las clases con él eso fue en Anzuategui y después hice un curso de marketing digital también en redes sociales y a través de eso es que más o menos he ido fortaleciendo mi conocimiento para poder proyectarme mejor en las redes y usar buenas técnicas pasa que ahorita actualmente no he podido iniciar mi contenido mi contenido es un contenido colectivo no es un contenido que yo puedo hacer yo solo para yo poder realizar en Venezuela yo necesitaba un compañero acá actualmente ahorita no he podido encontrar un compañero porque no cuento como quien dice con los recursos todavía para pagar un camarógrafo para poder hacer el contenido pero eso viene en un futuro pasa que todo es paso a paso y uno acaba va mediante va como quien dice con el paso mediante lo que le permiten hacer a uno ok y entonces aquí ahorita yo estoy en un tema de papel y no me he puesto al día con eso pero ese no es el tema el tema es que el contenido como tal que yo hago no lo he iniciado y no es lo que yo hago ahorita es un contenido bien elaborado bien editado un contenido que se hace con cámaras ok este donde yo lo edito con KineMaster en mi computadora es otra cosa no es algo que yo estoy haciendo un video como lo hago actualmente que los hago y los edito en cada Q y los monto directamente por el teléfono con la cámara del teléfono ya es algo más profesional como tal pero ya para eso ya habrán las herramientas para poder arrancar en ese proyecto ok y bueno a nivel de conocimiento Lino yo te puedo decir que tengo conocimiento en algoritmos en redes sociales este cómo debes proyectar tu contenido qué es lo que tienes que hacer cuáles son las técnicas para proyectar tu contenido en marketing digital también tengo muchísimo conocimiento de verdad que ya he trabajado con varias personas lo he impulsado han tenido resultados positivos soy community manager de bastante bueno no de bastante no te voy a mentir soy community manager actualmente de tres cuentas que estoy llevando que no puedo decir los nombres pero las llevo de manera efectiva y no he tenido ningún tipo de problemas gracias a Dios bueno haciendo mi trabajo como quien dice con las uñas y tratando de sobrevivir acá en Estados Unidos que de verdad que los impuestos son bastante altos en todo ¿cómo sabes tú? ¿cómo supiste tú? ¿cómo decidiste tú? ¿cuál era tu contenido? yo no yo no yo ahorita actualmente o sea mi contenido informativo como tal es un contenido que estoy haciendo momentáneamente para ayudar a los paisanos que van llegando ¿ok? no, no, no el contenido cuando tú decidiste hacer esto disculpa que te interrumpa el contenido cuando tú dijiste bueno mi contenido va a ser este el que tú hacías en Venezuela ¿cómo llegaste a esa conclusión de que ese era el contenido que te iba a llevar a la realización de tus sueños? probando a mi público eso tú lo haces probando a tu público tú tienes que tú tienes que ver en qué en qué te desempeñas mejor en qué área puedes puedes agradarle más a las personas ¿ok? como tal yo tengo un amigo que nosotros hablamos mucho él es creador de contenido se llama Valen Flow él está en Venezuela él tiene muchísimos seguidores tiene millones de seguidores en el TikTok y yo y él siempre conversamos y él me estaba contando un día su historia y me dijo hermano yo me acuerdo que yo tenía como 200 seguidores estaba comenzando yo estaba en maturín yo me acuerdo que él me estaba aconsejando por privado y me estaba diciendo más o menos como que como inició él pues ¿me entiendes? y él me dice que él inició haciendo videos de comedia por aquí por allá y de repente una vez la esposa lo grabó y él respondió y automáticamente ese video se le hizo viral entonces ya él se tuvo que ir como que dice por ese tipo de comedia una comedia en la cual él ya ya se basó en ese contexto algo de pareja que habla él directamente con la cámara en primera persona y la mujer le hace las preguntas como si tuviera como si ella fuera la cámara o la cámara fueran los ojos de la mujer como tal entonces ya eso es una un tipo de contenido que hace él y es su contenido propio pues un contenido que es como tal este personal ok y funcional y funcional como tal para su para su audiencia a la audiencia le gustó que él trabajara de esa manera y actualmente le ha funcionado pues igualmente como yo he tenido un resultado positivo a través de la información cada vez que doy un tip o doy una información acerca de algo yo venía por la frontera dando información por cada parte que venía pasando de cómo era cada cosa pues verdaderamente ok para exponer como quien dice la realidad de cada paso en la frontera y a través de ese ese contenido informativo yo vi que tenía un plus para adquirir personas a través de un contenido en el cual yo le informaba a las personas y la persona adquiría un conocimiento a través del contenido que yo le estaba informando entonces estaba colaborando doble aparte de que estaba haciendo un contenido informativo y entretenido le estaba llevando información a las personas para que pudieran adquirir esa información y pudieran usarla a su favor y eso también me hizo iniciarme en esto bueno o quedarme en esta rama como tal para seguir trabajando y ayudando a los hermanos inmigrantes que van llegando a que nos lleguen desorientados y puedan tener la mejor orientación sin que nadie les esté haciendo daño que es lo principal yo estoy desorientado te estoy pidiendo ayuda hace como 500 años y todavía no me ayudas no olvides es mentira lo que pasa es que eso es un tema de tiempo es una cosa tranquilo la estrella la estrella eres tú la estrella es usted hoy espero yo vivo aquí en Miami Beach y se me hace difícil este que te iba a preguntar yo tú tú haces así personajes de comedia y esas cosas te viste de mujer también sí porque la mayoría hacen eso han escogido vestirse de mujer por lo menos ahora tú me dices que tú lo haces el amigo tuyo de Venezuela también lo hace he visto un muchacho que es aquí que es muy famoso que creo que es millonario ya Marcos Marcos hay otro gordito también que se viste de mujer la locura necesita ¿por qué arrancan por ahí? porque agarramos para vestir de mujer bueno yo me he visto de mujer para hacer dos personajes al mismo tiempo en un video y al momento de que saqué el personaje a la calle a hacer ejercicio era porque un flaco con una falda y una licra a quien no le iba a dar risa ese era el tema entonces quise como quien dice causar gracia en las personas y de verdad que fue un resultado bastante positivo con los mayores saliste a la calle vestido de mujer si por supuesto wow que maravilla de verdad que hay que tener hay que tener muchas ganas de estar para adelante porque yo que soy actor imagínate tú a mi la gente me dice que me pongo a hacer lo que hacía piedra en la novela cristal yo no puedo no me sabe pues lo felicito hermano lo felicito porque yo de verdad esas cosas las admiro con todo respeto te digo las admiro a mi lo único que no me gusta no sé si tú estás en ese caso no me gusta el exceso de groserías para sacar la risa no 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 me hace falta me parece muy bien que piensen así yo prefiero hacer gestos gestos para que la persona pueda reírse lo que es mejor claro cuando yo hacía teatro en venezuela en la compañía Guillermo González que era la mejor compañía de comedia de venezuela nosotros no decíamos grosería y la sala se nos llenaba de martes a domingo pero que teníamos doble sentido amigo que tú dejas a la gente que se imagina lo que le dé la gana tú sabes lo que tú estás tratando de decir es como cuando yo hago un video ahorita que trato de es tratar es cuando trata de aplicar el marketing en un video cuando vayas a publicar en un video tú tienes que tratar de que la persona opine ok y eso lo manejas tú a nivel de creador de contenido entonces tienes que también dar una matriz de opinión a las personas por ejemplo cuando yo digo esta persona han entrado ilegalmente por la frontera muchas personas a lo mejor que me tienen rabia van a venir a atacarme y me van a decir pero tú como entraste correcto tú como entraste yo entré ilegal pero ellos van a venir a atacarme pero sin saber que ese contenido ese comentario me genera mi interacción ok y yo estoy utilizando el marketing digital a nivel negativo en el principio del video para que ellos puedan reaccionar pero ya en la continuación del video yo estoy dando la información que quieren mis seguidores y mis seguidores reaccionan entonces una doble reacción que estoy generando a nivel de marketing en las redes sociales eso se llama cuando tú haces un video para poder para poder hacerlo tienes que saber lo que vas a decir para que la persona pueda opinar ok es como cuando este pana hizo el video leito hizo el video de por ahí salió un chamito que estaba que está haciendo videos locos carajito se llama leito oficial carajito hizo un video donde él dice voy a diseñarle como salir de walmart sin pagar pero no dijo que iban a robar en walmart ojo 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 pero eso se llama marketing el carajito usó la mente para que las personas de manera negativa lo hicieran viral ok pero nunca fue explícito en ese tema ok el marketing digital a nivel negativo para usarlo a su favor ok como salir de walmart sin pagar el que correcto como el tema las personas las personas automáticamente van a reaccionar de manera negativa y lo van a hacer viral entonces esa es una forma de aprovechar el marketing digital a nivel negativo con la audiencia que está actualmente y los venezolanos que no somos chismosos hermano tú lanzas un video de chisme en Venezuela y automáticamente se te hace viral es así pues lastimosamente somos una comunidad que nos gusta mucho saber de todo o nos gusta saber de más las cosas y a ese nosotros tenemos que utilizarlo a favor estudiar a nuestra audiencia eso es importante vamos a hacer ahora una pausa en esto en paréntesis para que entonces nos cuentes tu travesía de cuando saliste de Venezuela cómo surgió la idea de irte de Venezuela y hacer lo que hiciste cuéntamelo piano piano si es posible si puedes paso a paso no hay apuro porque esta es una parte muy importante que yo quiero que tú me cuentes bueno yo me encontraba en Caracas yo me encontraba en Caracas trabajando en ese momento unos amigos llegaron te voy a decir explícitamente lo que estaba pasando yo estaba sentado en la computadora trabajando unos amigos llegaron en ese momento dos amigos y me dijeron ¿será que nos vamos para Estados Unidos? ya estábamos intentando venirnos por el tema de México o sea por el tema de agarrar un vuelo directo a México pero ya no se podía por el tema del izado ok y bueno al final en ese día me convencieron y yo les dije bueno está bien pues nos vamos vámonos vámonos por la selva porque como ellos eran deportistas y yo también y veíamos que estaban pasando muchas personas nosotros decíamos mira ve esta chama que está ¿por qué? porque el venezolano es así es como te lo digo yo estaba allá y a mí me pasó yo lo sentí o sea yo no voy a negarlo yo lo sentí yo vi el video yo vi una chama embarazada pasando y un pana me lo enseña hermano ¿cuál es la cagadera que tienes? estuve una chama embarazada pasando ¿cómo no se puede? en mi programa no se pueden decir más las palabras gracias disculpe entonces él me dice eso y yo le digo bueno hermano entonces vámonos cuando yo vi que estaban pasando mujeres embarazadas por el Darien y yo no estaba pasando y yo dije vámonos y lo que vamos a hacer entonces es que yo voy a documentar la travesía para llegar con una historia porque eso es algo épico pues me entiendes cruzar yo imaginándome en Venezuela o sea cruzar de América del Sur a América Central y después a América del Norte prácticamente a pie para mí es una hazaña ¿ok? muchos no lo ven hasta aquí para todo el mundo Diego para todo el mundo entonces yo dije esto hay que documentarlo compré como tres powerbanks para poder tener baterías en la selva y me fui a hacer mi travesía hermano vendí bien ¿por dónde saliste? ¿por dónde saliste? yo salí por la ciudad yo salí por por Cúcuta tú vivías en Caracas ¿dónde vivías tú? en Caracas ajá de Caracas te fuiste hasta hasta Colombia no por Cúcuta se va por San Cristóbal ¿no? sí correcto después después o sea el tema el tema principal acá es el tema o sea ¿qué es lo que motiva a todos los venezolanos a salir? ¿qué es lo que motiva a muchos venezolanos a llegar y a emprender esa travesía a salir? Lino yo quiero decirte algo ahorita personalmente y es el tema de la persecución ¿sabes? muchas personas que trabajamos en los medios que se me olvidó contar esta historia que resulta la parte más importante de toda esta historia muchas personas que estamos en los medios somos perseguidos ¿sabes? perseguidos y cancelaban nuestros programas nos coaccionaban nos negaban trabajo ¿ok? nos negaban trabajo tuvimos que viajar de ciudades a otras para poder estar a salvo yo tuve que irme de Margarita hermano porque Margarita el Sevin a mí dos veces se me metió en mi casa ¿ok? y la segunda vez cachetearon a mi papá perdón 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 mi ignorancia ¿qué es el Sevin? el Sevin es el Servicio de Inteligencia de Venezuela ¿ok? es contra los políticos y ellos prácticamente me coaccionaron de muchas cosas luego de que me envían ellos una carta cuando Maduro hizo la cumbre de países no alineados ¿tú te acuerdas de esa cumbre que hizo Maduro en Margarita? yo estaba en Margarita y ahí me llega una carta del Sevin y me dicen que yo no podía estar a 100 metros de la cumbre del país no alineado porque si no yo iba a ir preso y así como me llegó esa carta a mí le llegó muchísimos líderes políticos de Margarita yo acababa de salir preso ¿ok? yo acababa en ese momento de salir preso por un tema de política también habíamos sido presos políticos en la universidad también tuve participación a nivel político fui presidente del centro de estudiantes ¿ok? tuve tuve placer de estar en el centro de estudiantes de la Santa María y en el centro de estudiantes de la universidad de Margarita dos universidades diferentes donde impulsé un movimiento independiente que se llamaba Reivindica USM ¿ok? un movimiento creado por mi persona y Dennis Portillo que su cuenta se llama Abogado en Argentina y él también hace contenido y está actualmente en Argentina él y mi persona creamos Reivindica USM el principio de todo ese movimiento comenzó en la Santa María y terminó en la Unimam ¿ok? algo lindo que nosotros hicimos y trabajamos en el país por la libertad desde hace muchísimo tiempo yo me considero una persona 100% capitalista ¿ok? porque yo lo digo me gusta el capitalismo me gusta que las personas avancen me gusta que el que el gobierno pueda pueda cobrar impuestos de las empresas privadas que estén generando en nuestro país estoy de acuerdo que un gobierno tiene que trabajar de la mano de la empresa privada para poder para poder coexistir o para poder revolucionar aquí está el ejemplo de Estados Unidos que tenemos actualmente que aunque quieran introducir el comunismo acá no pueden porque es un país netamente capitalista y a todos los ciudadanos les choca eso es lo que yo he visto ¿no? pero bueno aunado a eso Lino viene la experiencia ya de todo eso y a través de toda esa de toda esa coacción y toda esa falta de oportunidad el yo ver que llegué a los 30 años y no estaba en el lugar donde quería estar que era en la asamblea nacional para serte sincero yo me había obligado a salir de mi país y aprender otros horizontes porque yo no iba a ser de una asamblea este diputado de la asamblea nacional chavista o diputado de la asamblea nacional de un partido político que fuera de la oposición y al mismo tiempo no era de la oposición porque era porque era financiado decidí salir de Venezuela por eso para buscar otros otros horizontes y buscar un momento mejor un momentico para las personas que se están conectando ahora estamos hablando con Wilber Pérez Wilber Pérez es un creador de contenido un periodista venezolano un excelente manejador de las redes sociales y está contándonos sus experiencias aquí en donde era Miami porque queremos conocer todo el proceso que hacen muchos entre ellos los venezolanos para llegar y querer lograr su gran plan su gran propósito de vida entonces continúan Wilber bueno Lino y a través de todo esto ahí la oportunidad que nosotros vivimos en esa en esa travesía del Darien en poder emprender un camino diferente y salir de verdad de toda la coacción que me estaba haciendo el gobierno espérate un segundito ya va que yo soy más curioso que tú como periodista llegaste a Cúcuta en carro no yo llegué a Cúcuta por 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 autobús autobús hasta San Antonio y de San Antonio pasé a Cúcuta por autobús ok bueno pasé por Trocha en realidad y después de allí que sé cómo seguiste después de allí tomé un autobús hasta Medellín y de Medellín estuve comprando los implementos que íbamos a usar en el Darien como es el tema de las cartas y estas cosas preparando todos los implementos duramos una semana y salimos posteriormente hacia Necoclip hacia el estado de Turbo como tal ok estoy en Colombia en Colombia en Colombia todavía si en Necoclip partimos a una ciudad vía en lancha a un pueblito que se llama Acandí ok ahí en Acandí pues es que comienza la travesía del Darien y termina en el campamento de Bajo Chiquito que fue por la parte por donde yo entré no sentiste miedo en ningún momento por supuesto que sí en un momento grité y lloré pero es que eso le pasa a todo o sea es un tema de desesperación ¿sabes? el tema de la deshidratación el tema de quedarte sin agua el tema de comer atún con galletas todo el día es complicado es un tema que tienes que vivir lo sabes o sea de contártelo así es difícil porque hay muchísimas experiencias o sea a lo mejor quizás yo te lo cuente y no vas a creer algunas cosas no como que no yo si no creo porque pero es una deshidratación extrema ¿tú? es una deshidratación extrema extrema porque porque caminas muchísimos kilómetros y necesitas agua cada rato y hay algunos laxos en los que no tienes agua y es difícil pues y también si te hace difícil llevar agua porque ¿cómo llevas agua con el peso de un agua de 5 litros con los bolsos y todas esas cosas en la travesía todo eso cuesta por cierto te iba a preguntar ¿qué metiste en tu bolso? en mi bolso yo me metí mi ropa más valiosa imagínate mi ropa más valiosa mis cosas personales y mi dinero mi pasaporte mi cartera pero lo más valioso de precio lo más valioso de sentimental de cariño sentimental sentimental y luego a la mitad de la travesía perdí todo ¿y eso? porque a mitad de la travesía yo me caí en un río ¿ok? un río estaba bajando la cabeza de agua alino ahí llueve todos los días eso es un proceso de condensación o sea la selva tiene su propio ciclo como tal tiene su propio su propia ecología ¿ok? o sea su propio ecosistema se diría en este caso este ¿qué te puedo decir? y y al momento de que bajó la cabeza de agua a eso de las 4 de la tarde estábamos recatando a unas personas que estaban del otro lado y yo fui a pasar un palo y me caí en el río y ahí perdí el bolso perdí el conocimiento gracias a Dios un maracucho me pudo rescatar y diría que estoy aquí contando esta historia hoy me rescató un maracucho del cual yo tengo el video de agradecimiento en mi perfil había mucha gente con ustedes ¿quién los guiaba? primero nos guiaban unos unos guías de de Colombia pero ellos te acompañan hasta la mitad de la travesía y luego te sueltan porque dicen que el gobierno panameño si lo agarra lo mete 20 años preso y que ellos por lo que tú lo pagas no van a pagar 20 años y tú sigues solo como tal ¿y pasaste a esta selva y llegaste a dónde? a Panamá a la ciudad del Darien bueno al pueblo del Darien ahí ya la cosa se me normalizó ¿no? ¿pudiste viajar en avión o no? no ahí viajamos en autobús hasta Costa Rica no tenía ni un dólar ni no tenía ni cédula no tenía ni pasaporte no tenía ni licencia no tenía nada ¿y cómo hiciste? bueno llegué a Costa Rica me quedé en un hotel un seguidor de Costa Rica que es bombero un amigo mío que allá él siempre me escribe eres bombero de Costa Rica me llevó al hotel este comida me llevó al hotel ropa me llevó al hotel dinero y después en la mañana otro seguidor amigo de mi hermana me llevó también comida ropa dinero luego otro seguidor me escribió y me contactó me dio trabajo me dio luego en su casa y así muchísimas bendiciones que me pasaron en Costa Rica luego de eso me fui a Cartago estuve trabajando en Cartago un tiempo para hacer el dinero que me correspondía y gracias a Dios estoy aquí gracias a la gente de Costa Rica si no fuera por la gente de Costa Rica y su ayuda de verdad que yo no estuviera acá yo le agradezco mucho a todos los ticos de verdad todo el apoyo porque la gente de Costa Rica es pura vida ¿qué edad tenía? ¿qué edad tenía cuando hubiese travesía? no yo tenía 30 años 31 años igual o sea ¿eso fue el año antes pasado? el año pasado el año pasado claro yo acabo de cumplir 31 años yo salgo yo cumplo 31 años en Medellín el 19 de agosto en Medellín yo cumplo el año el 19 de agosto y cumplí en Medellín el año pasado antes de salir a travesía yo vine llegando acá yo vine llegando acá el 3 de octubre ¿cómo llegaste de aquí? ya vamos a a sintetizar la travesía bueno luego de Costa Rica pasamos a Nicaragua luego de Nicaragua pasamos a Honduras de Honduras pasas a Guatemala de Guatemala pasas a México y en México pasas a Estados Unidos el trayecto más difícil yo diría que toda la travesía es México en México creo que está más duro que la selva porque el tema es que es como una persecución ¿sabes? es como búsqueda implacable y vi y muchos momentos de muchos momentos tensos en México mira me iba a agarrar con unos motorizados que nos estaban transportando porque pensé que nos iban a secuestrar al final no nos iban a secuestrar los chamos si eran buenos un tema más complicado eso ahora pero todo esto todo esto eso todos esos países que pasaste fue caminando en carro en autobús como autobús y caminando en México caminamos hasta 90 kilómetros 90 millas wow wow desde Tapachulas al pueblo de Arriaga 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 está diciendo una señora hola flaquito Dios me lo bendiga te dice una señora llamada Janet amén 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 gracias dime una cosa Wilber recordar eso te da nostalgia no me da fuerza porque porque sé que todo lo que pasé no va a ser en vano ¿sabes? amén ese esfuerzo que hice para llegar no va a ser en vano y todo lo que yo estoy trabajando acá es en pro a la reconstrucción de mi personaje de mí como tal ok de hacer algo mejor de mí y creo que creo que toda esa experiencia en la travesía yo lo veo como como algo buenísimo y que era necesario y es algo épico que tenía que hacer en mi vida ¿sabes? a veces uno como que tiene que hacer algo épico en su vida para poder para poder en un futuro decir si me atreví a hacerlo ¿por dónde entraste aquí a los Estados Unidos? yo no entré por Piedras Negras entré por el estado de Texas ¿y por ahí seguiste? no ahí estuve retenido un día y medio y ellos me soltaron en la ciudad de San Antonio San Antonio Texas y ah eso es bonito eso es bonito sí y ahí tomé el avión para New York para posteriormente irme a Boca Dios Dios te bendiga mi amigo querido te quiero y te admiro mi Will dice oye no puedo ver el nombre Gómez seguramente yo no estoy viendo los comentarios pero seguramente es Ana Gómez yo te voy a decir Ana Gómez sí un abrazo Anita te quiero muchísimo no los puedo ver no sé por qué no puedo ver los comentarios o ya estás viejo ay se cayó se le cayó la señal a nuestro querido amigo Will me espere es una conversación muy interesante de verdad muy muy interesante vamos a ver si se vuelve a conectar este porque de verdad que no 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 es fácil todo lo que él hizo para llegar hasta donde está y ahora pues con permiso está haciendo su lucha lucha para lograr su propósito de verdad que ojalá se pueda volver a conectar con nosotros este ya estábamos en la recta final casi la entrevista nos quedan unos 10 15 minutos pero espero que ustedes la estén pasando bien todas las personas que se han quedado a seguir esta entrevista muchísimas muchísimas gracias nosotros somos Lino Ferrer TV nos llamamos el canal de la familia tenemos los lunes la lectura del tarot los martes tenemos etiqueta y protocolo y vamos a tener belleza plus a partir de este próximo martes luego tenemos los miércoles psicología los jueves medicina alternativa los viernes estamos iniciando este espacio y los sábados tenemos entrevistas con las grandes estrellas de la época de oro de la televisión venezolana en eso estamos los sábados ya tenemos un canal en youtube que se llama Lino Ferrer TV ahí pueden ver ya casi 200 y algo de entrevistas que hemos hecho a lo largo de este tiempo todas están buenísimas de grandes estrellas del país y bueno van a ver la de Wilber ahí también hasta donde si podemos terminarla o hasta donde quedó va a estar ahí colgada en nuestro canal de youtube la pueden ver pueden dar sus opiniones pueden dejar sus mensajes a él él también la va a poder ver poder ver vamos a ver si está por aquí aquí está ahí está pidiendo pista como se dice ocularmente vamos a ver si logramos que se conecte ajá Lino disculpa que se me cayó la conexión Lino no se preocupe señor este aquí estamos nuevamente bueno Wilber entonces llegaste este y que toda la travesía pasó te sentiste bien cuando llegaste sentiste que lograste tu propósito o que vas encaminado no todavía no yo estoy comenzando no Lino este es el comienzo este es el comienzo Lino es más yo te diría que ni siquiera he comenzado el primer plan era llegar aquí ese se logró correcto correcto pero pero yo soy muy exigente conmigo mismo mi papá me enseñó eso desde pequeño fui deportista mi papá me paraba Lino a las 5 de la mañana entrenando y era algo estricto mi papá es una persona muy 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 estricta y créeme que estoy preparado para eso para cosas grandes él me preparó él me decía siempre tú vas a ser grande es como cuando tienes un papá que te mete en la cabeza eso tú sabes donde es lo máximo donde está tu papá ahora traña demasiado mi mamá acá mi mamá más en argentina tienes contacto con ambos si siempre todos los días a cada rato que bueno que chévere que chévere entonces cuéntanos ahora cuáles son sus proyectos más inmediatos hecha pa'lante hecha pa'lante buscar a tres mis familias para estar en un futuro a mis hijos esa es la idea hermano hecha pa'lante esa es la idea y proyectos acá a futuro vamos a ver si nivelamos el tema del del título a ver qué podemos hacer a ver si podemos entrar en el tema de la comunicación primero tengo que aprender más inglés tengo que mejorar mi inglés me hace falta muchísimo inglés la verdad estoy muy verde en eso y tengo que aprender inglés para poder como que me hice adentrarme en el tema de la comunicación a nivel televisivo pero mientras tanto vamos a ir con con el tema de mi canal y proyectándonos con todos los proyectos yo me voy a meter contigo tú sabes que este video va a estar va a estar colgado en mi canal de youtube debe ser posiblemente desde mañana yo te voy a pedir que lo veas y vas a contar cuántas veces has dicho la palabra el tema el tema es yo sé que está pegada la palabrita en el argot popular pero tú la tienes recontrapegada pero bueno el tema es que te gusta que bueno cómo te estás organizando para lograr tu propósito lo primero son los papeles ya después de eso vienen los demás hay que seguir las reglas de este país como quien dice hay que hay que agarrar hasta donde hasta donde llegue la cabulla como dice el dicho hay que agarrarse hasta donde llegue la cabulla y poco a poco ya después de los papeles ya ahí vienen muchísimos proyectos pero lo primero son los papeles es chévere y me imagino que estás trabajando de alguna manera u otra con lo que sabes hacer y con eso te mantienes un poco sí correcto yo voy a seguir haciendo contenido todos los días trato de hacer contenido espérate aquí te escribieron aquí te escribieron algo larguísimo ¿cómo te digo? me siento orgullosa de este chamo llamado llamado de cariño nuestro flaco está haciendo las cosas bien en Estados Unidos vas a llegar a los grandes porque eres luchador imagínate la gran magnitud la gran magnitud te lo puso Janeth ¿quién es Janeth? ¿quién es Janeth? gracias gracias ¿ah sí? no seguidora que chévere que los seguidores te tengan en tan buen concepto yo te voy a hacer un jueguito déjame hacerte una pregunta ¿cómo te has sentido con la entrevista? porque tú eres periodista bien 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 gracias a Dios todo bien el tema como te estoy diciendo ahorita aquí es el calor pero ya Lino no aguanto más y voy a hacer dale yo no tengo problema o sea que no se te caiga la comunicación no no todo bien todo bien ya funcionó el tema ha sido el calor pero bueno todo excelente Lino de verdad que agradecido todavía no hemos terminado no te despidas todavía ahora es cuando yo quiero que si aproveches este momento Wilber para que saludes a tus seguidores que están escuchando el programa a todos los que se han quedado hasta ahorita que han sido bastantes no no muchísimas gracias a todos los seguidores que siempre están pendientes de mi contenido gracias por ese apoyo incondicional sin ustedes yo no estaría acá donde estoy actualmente y humildemente les digo que crean en lo que ven porque vamos pa'lante vamos pa'lante y lo importante que lo bueno son primera cosa Wilber ¿cómo te defines como persona? no yo ¿cómo me defino? es difícil pero yo soy una persona tranquila al mismo tiempo extrovertido extrovertido o introvertido me gusta ajá fíjate que yo te siento yo te siento tímido introvertido sí sí ¿cómo me sientes introvertido? bueno no yo me considero una persona extrovertida y de verdad bastante bastante creativo en mi en mi concepto yo diría que yo soy muy creativo por eso me gusta mucho producir a nivel de video me encanta editar me encanta me encanta comunicarme me encanta expresarme me encanta decir la verdad ok soy partidario de eso de decir la verdad a quien sea tenga la posición que sea y siempre me he considerado por ser una persona luchadora ok y emprendedora a pesar de las adversidades que te ponga la vida o que te ponga o que te ponga este como quien dice o en la circunstancia que te ponga la vida lo importante es que uno eche para adelante hermano y creo que en Venezuela aguanté hasta el año 2021 que eso no lo aguanta cualquiera echando para adelante tratando de emprender hasta el final hasta el final lindo me puse los pantalones hasta el final con muchas cosas en contra y creo que decidí emprender mi camino ya cuando ya cuando ya no la cabulla no daba para más claro no es fácil me imagino que esas situaciones de allá no son fáciles este ¿qué signo eres? Leo Leo y tienes 31 años yo te voy a hacer 10 preguntas 10 preguntas no yo te voy a decir 10 palabras ¿ok? y tú me vas a responder con una sola palabra lo que significa para ti la que yo te estoy diciendo ¿si me entendiste? ¿si me entendiste? te voy a responder con una sola palabra o sea si yo te digo blanco tú me dices negro por ejemplo pero no es que yo te diga blanco y tú me dices negro porque negro y blanco se unen y los dos formas el grig el día en un color es muy triste no esta historia no si te digo blanco tú dices negro y se acabó ¿estás de acuerdo? ok ¿estamos listos? primera palabra computadora ¿verdad? ¿verdad? inteligencia amor cultura hambre reto adversidad lucha lucha constancia hambre 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 te pregunté ya te dije hambre entonces comida sí comida trabajo libertad democracia democracia y una palabra muy bonita Venezuela libertad libertad si tú tuvieras la oportunidad estoy tratando como una de las grandes estrellas que tratamos los sábados la oportunidad de enviarle un mensaje a toda la gente joven porque yo creo que los entrevistados que he tenido hasta ahora tú como que he sido el más joven ¿qué diría la gente que está en Venezuela en este momento? vean es difícil decirle que que crean en que electoralmente esto puede acabar pero creo que el entregar ok el entregar las cosas o darle el ring completo al otro contrincante tampoco es la solución mi gente vamos en estas próximas elecciones a participar vamos a morir con los guantes puestos como siempre vamos a morir con los guantes puestos como siempre yo soy partidario de eso uno tiene que morir luchando uno muere luchando o sea uno no puede morir corriendo tú no puedes decir yo no voy a votar y después perder ay perdimos no yo voy voto y pierdo si es que voy a perder pero ojo intentarlo no está de más porque yo diría que habría más chance de que no hagan trampas si la cuestión está cerrada a si está abierta y le damos una paliza eso es todo no creo tampoco en el CNE pero yo creo en que si Venezuela ya le va a llegar un momento de libertad y que las personas van a abrir los ojos y muchísimas personas que están con él se van a dar cuenta de que el socialismo y el comunismo no está llevando nuestro país a nada eso es lo que yo le diría a todos los venezolanos jóvenes que están allá y luchen por sus sueños luchen por emprender luchen por conseguir lo que ustedes quieren y estudien fórmense porque la calidad de la educación que hay en nuestro país de verdad que es buenísima es buenísima somos unas personas muy estudiadas y yo me di cuenta de eso cuando salí de mi país ok y empezar a conocer otras culturas eso se los puedo asegurar los venezolanos somos muy preparados y eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra educación principalmente y a los venezolanos que estamos fuera del país a los venezolanos que estamos fuera del país a apoyar a apoyar a nuestro a nuestro país a apoyar a todas a las personas que están en nuestro país también luchando y en un futuro cuando ya nos toque volver a volver con una mejor cabeza a volver con una mejor cabeza para invertir en nuestro país esa sería la idea oye eres un tipazo ¿no? eres un tipazo yo no me equivoqué yo creo que tienes tremenda persona tremenda personalidad lo que pasa es que a veces uno habla contigo y parece que fueras más rebelde pero eres un tremendo tipo y de verdad que el hecho de que hayas aceptado la entrevista la cual no te lo voy a negar yo dije este tipo me va a decir que no puede que y tenía de verdad teníamos nervios inclusive la gente que me apoya tranquilo que si no te he dicho nada cuando te llamé te llamé en 10 minutos pasaron una hora y ay 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 pero gracias a Dios que estuviste aquí que ha estado aquí y y y darnos esta visión de lo que a lo mejor no todo lo que se va a estar en contenido no todo lo que saben tantas cosas de 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 computación de computación no tanto de de las redes sociales específicamente que es de lo que nos queremos tratar hoy este tenga esa visión que tienes tú porque la gran mayoría lo que saben lo poco o lo mucho de las redes sociales lo que te quieren sacar el ojo por lo que te cobran por el trabajo y a veces la gente no queda satisfecha te entiendo te entiendo y la gente no queda satisfecha con lo que el trabajo que le hacen porque porque si 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 como como por ejemplo lo envuelven a uno lo envuelven a uno de tal manera que tengo una casa una amiga que me lo contó en estos días que por cierto le hablé de ti este porque yo no sé por qué razón yo tengo fe en ti de verdad yo tengo fe en lo que tú sabes y no me das la gracia no me das la pues no no te estoy haciendo un favor te estoy diciendo la verdad y yo no te conozco mucho ojo ojo yo vengo de la referencia de Janet y de y de Carolina o sea entiende que y el hecho te repito de que esté con Mari Corral eso te aflica muchísimo más que por cierto le digo a todos los seguidores que está haciendo un trabajo extraordinario con una abogada de inmigración a número uno aquí en la ciudad de Miami en los Estados Unidos muy 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 bien preparada tuve el placer de trabajar con ella también y ahora está en manos de este señor que le ha puesto donde tenía que estar que después me va a poner a mí entonces que también está con él pero pero de verdad algo algo me dice que tú no no eres malo que tú le vas a echar ganas a este cuento ¿por qué? no lo sé no me lo preguntes ¿ves? pero ese ese tiempo que nosotros habíamos dado a nadie en este espacio era el primer entrevistado que tenemos de este tipo de cátedra porque esto es lo que está ahora dominando la vida las redes sociales los comentarios los 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 este los algoritmos esas cosas cuando se empiezan a burlar de la gente ¿cómo se llaman? los memes los memes hasta el pobre presidente y para el polmo se cayó ayer otra vez entonces ese señor se ha vuelto a caer chico entonces yo me imagino a George Harry que no va a decir esa caída ¿entiendes? pero pero este me gusta eso que no sea tan grosero para ayudar a tu arte me gustaría verte haciendo tus 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 temas tus ¿cómo se llama eso? tus contenidos haciendo esa dualidad de personajes me gustaría verte actuar tienes 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 Instagram de actor pero ¿dónde hay este material? ¿o no se puede ver? lo que pasa es que la cuenta anterior de Instagram yo la perdí antes de salir de la travesía yo había tenido 11.000 seguidores y me la robaron y luego creé una nueva entonces tendría que ver si tengo los videos por el Facebook alguno de Omaira para mostrártelos pero sí, sí por ahí va mi trabajo ¿en total cuánto tiempo llevas en esto con la en esta experiencia de la red? un año y medio ¿un año y medio? un año y medio ¿te han pasado tantas cosas en las redes ya en un año y medio? es que tú tú ves tú tienes yo tengo bueno en mi año y medio también me han pasado muchas cosas no te lo niego no te lo niego y sí este incluso yo estuve yo estuve con con GR Films que es la productora de de Genaro Rivas que Genaro Rivas actualmente está en España en España en 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 yo con él aprendí lo que es el tema de la actuación lo que fue el tema de desempeñarme en público no me acuerdo bien el nombre del profesor porque si te digo el nombre de profesor te miento mi profesor de actuación pero él es uno de los de los actores en Papita Manito no me acuerdo del nombre pero es uno de los actores pero sí recibí también clases de actuación en Margarita en el Centro Comercial de las Gaviotas específicamente en Estudio 10 ok ahí la productora que bueno pues mira ahora sí llegamos al final de esta agradable conversa ya se nos fue una hora aunque no lo creas fue bien interesante tuvimos que como que cortar ciertos pasajes porque si no la historia tuya es bien larga te recomiendo que empieces a escribir tu libro tu libro gracias cuando llegues al top top de esto que vas a hacer con las redes sociales lo tengas ya en la mano el primero y el segundo volumen lo único que te recomiendo por experiencia y por un poquitico más de la que tú poquitico no mucho enfócate en serie y me parece que te da el valor justo estás claro en lo que quieres en la vida y yo sé no sé qué me dice que tú vayas a ver y no te conozco personalmente pero hay una hay una vibra chévere y mira que me has dejado embarcado pero bueno ah esto es una cosa que te recomiendo ahora como vamos a decir un colega periodista es como vamos a decir como profesional nosotros no tenemos el derecho oye mi bien lo que te voy a decir ni como actor ni como comunicador social no hay no tenemos ningún derecho de embarcar a ninguna persona es decir a mí me enseñaron no no te estoy regañando pero yo no soy tu papá sino una recomendación de pana de amigo de verdad este si yo tú dices te llamo en 10 minutos como sea te llamo en 10 minutos o para decir si no estoy ocupado no te puedo atender ok y te acordarás de mí te acordarás de mí porque a mí me yo recibí mucha enseñanza con eso y a la gente le va a agradar mucho mucho más lo que ya te le agrada es fíjate como te ayudaron en Costa Rica tan bello que hablan de ti aquí ahorita tienes que decir que tienes mira ahora es un sote bien grande y tienes la oportunidad y además te di otra cosa a toda su herencia tienes la oportunidad de transmitirle a ese mundo que está tan carente de amor transmitirle mucho amor mucho ahorita lo que se necesita así es total total y absolutamente pero que se seca se sienta perdón desde adentro y que la gente lo perciba de tal manera yo en estos días no me gustaría estar hablando de mí porque aquí el invitado de la estrella de esto vamos a decir de la entrevista hice un reel sobre lo emocionado que me encontraba porque vamos a hacer una producción en Venezuela no sé si te has enterado que vamos a hacer una serie dice que de 18 capítulos pero con una mayoría de estrellas espectaculares de la historia de Venezuela a mí eso me dio una cosa yo digo bendito sea Dios que ya por lo menos te va a revivir eso y además como lo dije no nada más mira si me merizo no nada más le vas a trabajar a los actores escritores efectualistas maquilladores costureras los que limpian los que hacen comida tú sabes cuántas la gente que trabajaba los asistentes los camarógrafos porque yo el otro día iba a una marcha yo el otro día iba a una marcha en la avenida varal y los camarógrafos eran afugindándolo en los balcones su chaqueta de RCTV o sea entonces yo se lo mandé a una persona que fue una parte de ese equipo y me dijo hiciste llorar ¿por qué? porque otro doctor como tú hubiese querido estar en el proyecto yo no 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 yo no 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 me lo imaginé ni siquiera sabía ¿no? pero cuando me enteré lo disfruté y lo quise decir porque yo no puedo tener envidia por mis compañeros ni por al contrario lo que me da una gran felicidad y espero que lo que tienen en su mano es poder describirla y reproducirla se vote en el mano para que alguien se recupere esa industria o sea ¿cuánta gente de la industria de la televisión en Venezuela está sin trabajo amigo? se están reinventando se están metiendo en tantas cosas para poder vivir y entonces no y además el prestigio que tenía nuestro país o que tiene nuestro país por las telenovelas afuera entonces tú eres más joven que yo tienes en tus manos una gran cantidad de posibilidades no sé por qué de llevar mucha buena vibra a la gente de verdad que así que te deseo todo el éxito del mundo que tu bebé se mejore prioridad número uno yo quiero que de ahora en adelante al tío Lino pues me considero ya tío de la chapa es como está el estado de salud de la nene y que la cuide porque los hijos son algo maravilloso algo yo tengo una así es ya una señora de 33 años pero me ha dado las mejores satisfacciones de la vida y fui papá y mamá aquí solito saliendo conmigo por acá a los Estados Unidos con tres años gracias estoy sumamente orgulloso profesora de matemáticas que está haciendo su programa su programa en matemáticas pero no sé a quién salió tan estudiosa pero a mí no fue no es estudiosa y que le gusten las matemáticas son cosas maravilloso acuérdate acuérdate que ellos van mejorando a uno totalmente no totalmente y ella ella es la señora de la casa yo soy el chamo y todavía baila en el carro a mí me gusta la música me gusta bailar ella es un poquitico más seria pero bueno hermano te entrego el micrófono para que mandes un saludo espectacular de tanta gente que se quedó contigo déjame decirte que te fue muy bien a nivel de 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 llamado porque estoy impresionado pero pero que por cierto tengo que hacer una pregunta sobre eso es más adelante ahora no este háblele a tu gente di lo que tú quieras este programa es tuyo bueno muchísimas gracias a todos los que entraron a toda esa gente que estuvo pendiente aquí de este programa mío bueno del señor Lino en el que fui invitado de verdad que me siento enaltecido como siempre y humildemente les digo los buenos somos más estén súper pendientes de todas las noticias que vamos a ir montando para ustedes porque la idea es que estén informados de lo que está pasando ok y como siempre vamos a seguir ayudando a esas personas que más necesitan para eso estamos ok que bonito bueno señores gracias a todos ustedes que se quedaron con esta maravillosa entrevista muy bonita la van a poder ver en nuestro canal de youtube quizás desde mañana o quizás desde el lunes pero la van a ver no pasa del lunes que esté montada ya en nuestro canal de youtube la pueden ver las veces que quieran mandarle los mensajes a Wilber el flaco Wilber que te llamas ¿no? en las redes yo voy a poner el flaco lino y no me lo va a caer nadie pero pero bueno así me estimulo así me estimulo al terminar de quitar lo que me falta claro eso es motivación hermano eso es una motivación eso es una motivación propia como tal que estás haciendo así exacto exactamente entonces gracias de verdad muchísimas gracias esto es Lino Ferrer TV estamos en pañales todavía hasta que no nos agarre este señor cuando termine de lograr su propósito y nos ponga a valer vamos a seguir no mentira vamos a seguir adelante siempre tanto él en lo suyo como él en lo mío eso sería un bombazo un bombazo acabamos con las redes sociales bueno que Dios te bendiga hermanito éxitos 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 a ustedes gracias que Dios me los bendiga y nos espero mañana con el chamo Gabriel y Reinaldo José Pérez a las 6 en punto y comenzamos continuamos con la celebración del Día del Padre ya comenzamos con hoy con este papá de dos criaturitas de 7 y 3 años mandarle la bendición chico para que no se le olvide así es bendiciones bendiciones a todos esos padres que ahorita bueno hermano ahorita estaba viendo un video de como un papá era separado de una niña en frontera y de verdad que estaba anulado con eso porque son cosas que pasa uno cuando está pasando por allá y viene con sus hijos y también le digo a los niños a los chamos a los adolescentes que es en la edad que uno está más difícil bueno que está más difícil hermano valoren a su papá porque yo en la adolescencia cometí muchísimos errores y de verdad que valoro ahorita cada una de las enseñanzas de mi papá porque eso me sirve para yo caminar ahorita de verdad bien bonito eso es bien bonito eso se agradece ya porque si no seguimos dándole a dar algo a este señor y se nos va a engrandecer bueno no veo no veo cuídate un abrazo señores gracias muchísimas gracias gracias por estar nuevamente con nosotros este bueno espero que hayan disfrutado la entrevista una entrevista bien orgánica bien de verdad siento que él va a llegar bien lejos por eso lo tuvimos aquí yo si creo en él este de una manera extraña pero creo en que porque tú hablas con él y él sabe mira esto lo puede resolver así si usted pide poco a poco se resuelve la situación que uno quiere arreglar entonces oye no puede mostrárselo al público pues sería chévere ojalá que la semana que viene si ustedes saben de alguna influencer de alguna persona que haga contenido de alguna persona que esté en las redes sociales o que una persona que esté llegando aquí a este país que quiera decirnos mira yo estoy haciendo esto y esto y esto lo podemos tener aquí sin ningún problema los viernes ok así que ya lo saben nuestro nuestro canal ya lo sabe Lino Ferrer TV en YouTube y muchísimas gracias buenas noches buen apetito no coman mucho en la noche porque si no se pueden ver así gracias bienvenido a los seguidores de Wilber Wilber Pérez y a los nuevos seguidores nuestros que ya estamos por casi llegando a 56 mil tenemos un reto para finales de este mes de llegar a 60 mil lo lograremos bueno y ustedes lo dirán millones de bendiciones cuiden a sus niños por favor cuiden a sus viejitos no los maltraten no los griten no los empujen no los traten como que si ya no valen nada parece que los viejitos son las bases de nosotros son nuestros pasados los niños son el futuro nosotros somos el presente así que a vivir a descansar a tener una actitud positiva bajo cualquier circunstancia eso lo aprendí de mi psicóloga Silvia Rosales que se les recomiendo que la vean todos los miércoles que la aprenden muchísimo si quieren aprender de esta doctora vean los programas de ella en mi canal ya tiene un año con nosotros que hace programas sensacionales del tema que usted esté pasando ella te ayuda te ayuda con la verdad los quiero mucho se los agradezco y que Dios me los bendiga y ahora nos volvemos a ver ok éxitos buenas noches gracias gracias gracias